¿Cómo andan? Vamos a hacer el ejercicio 15 que consta de lo siguiente Tenemos dos puntos, el punto P, 4, 9 y luego el punto Q que es el menos 6, 5 Y la recta L que está dada por el vector director 1, 2 y lambda Tenemos que encontrar los puntos R, puntos R pertenecientes a esa recta Tal es que el triángulo PQR sea rectángulo en P, en el punto P, que es este Y luego en otro punto P, que sea el triángulo PQR rectángulo en el punto R ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero tenemos que definir qué es un triángulo basándonos en los puntos de una gráfica ¿Sí? Vamos a dibujar un bosquejo de lo que son las coordenadas en X y Y Imagínense que nosotros tenemos los puntos P y Q La recta esta que es la 1, 2, ¿sí? Entonces acá tengo 1, 2 Esta recta pasa por el 0, 0, porque fíjense que acá sumando no tengo ningún elemento Si es así, siempre pasa por el 0, 0 Yo reemplazo la anda a 0 y esto se hace automáticamente 0 Y esta que es la recta ¿Ve? Luego tenemos el punto 4, 9 que es aproximadamente por acá Nuestra escala, si tengan en cuenta esto Y el Q que es el menos 6, 5 Aproximamente por acá Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Nosotros acá tenemos triángulos Yo puedo dibujar triángulos y elegir un punto R ¿El triángulo PQR cuál es? Yo tengo infinitos triángulos en base acá ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, sé que por ejemplo uno de los lados va a ser este ¿Sí? Pero después, el tercer y el segundo lado Dependen del punto que yo elija, por ejemplo Imagínense que elijo un punto acá Entonces, el triángulo dibujado va a ser este Si elijo un punto acá, el triángulo dibujado ahora va a ser este otro ¿Me explico? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto en la gráfica Como para entender qué es lo que vamos a hacer en las cuentas Entonces, vamos al punto A ¿Qué dice? PQR sea rectángulo en P Por lo tanto, para que sea rectángulo en P Nosotros tenemos que tener que acá, esto tenga un ángulo de 90 ¿Sí? Un ángulo de 90 Por lo tanto, sería algo de este estilo ¿Cómo lo podemos poner en números? Bien El tema es entender lo siguiente P y Q, como están puestos, son vectores que nacen en el 0, 0 Y que tienen su extremo en estos vectores ¿Sí? Entonces Ojo, esto no es parte del triángulo Es parte solo para entender dónde están ubicados los puntos Entonces El lado PQ Tiene que ser Imaginemos el punto R Que es este punto que está acá El lado PQ Tiene que ser Si esto es rectángulo Tiene que ser Perpendicular ¿A qué lado? Al lado PR Del triángulo ¿Sí? Entonces, en este caso No vamos a estar trabajando con estos vectores Sino con la resta de esos vectores ¿Sí? ¿Cómo es el lado PQ? Es directamente P menos Q Lo que hablamos siempre ¿Sí? La resta entre dos vectores Es lo que Genera un vector que une A esos dos ¿Sí? Que va de uno a otro Entonces En este caso tenemos 4, 9 Menos 6 Menos 6, 5 Esto nos va a quedar 4 menos menos 6 4 más 6 es 10 9 menos 5 es 4 ¿Ok? Entonces tenemos el vector 10, 4 Luego tenemos el punto PR Que en este caso ¿Qué tenemos? La resta entre P Y un punto R genérico ¿Sí? Pero básicamente Este punto ¿Qué característica tenía? Justamente que pertenecía a la recta Por lo tanto Si pertenece a la recta Va a cumplir esta ecuación O sea, va a ser R va a ser el resultado Multiplicar esto Un número R cualquiera Por el vector 1, 2 Entonces esto va a ser Observen El vector 4, 9 Por el lado de P Menos Lambda Por el vector 1, 2 Entonces ¿Cómo va a quedar esto? Vamos a la cuenta 4 menos Lambda por 1 O sea, va a quedar 4 menos 1 Lambda 9 menos 2 Lambda Entonces Ahora tenemos Esto así Y esta es la expresión de PR Y otra cosa Que hemos dicho Que P y Q P y PR Eran perpendiculares Por lo tanto Para que esto suceda Su producto Escalar Tiene que ser 0 Entonces Entonces Ahora tenemos Los dos puntos Que habíamos dicho Que El producto Escalar De los dos Iba a dar 0 ¿Si? Entonces Vamos a hacer la cuenta Para que Los dos sean Perpendiculares Repaso esto Ténganlo muy presente Porque es una de las reglas Realmente Que sirven y mucho Entonces tengo 10, 4 Producto escalar Con 4 menos Lambda 9 menos 2 Lambda Esto es igual a 0 Entonces vamos a multiplicar 10 Por 4 menos Lambda Nos va a quedar 10 Por 4 menos Lambda Más 4 Por 9 Menos 2 Lambda Igual a 0 Distributiva 10 por 4 40 10 por menos Lambda Menos 10 Lambda 4 por 9 36 4 por menos 2 Lambda Menos 8 Entonces tenemos 40 Más 36 Tenemos 76 ¿Sí? Luego Menos 10 Lambda Menos 18 Lambda Tenemos Menos 28 Lambda Igual a 0 Entonces Ahora tengo 76 menos 18 Lambda Es igual a 0 Resto 76 De los dos lados Esto me queda Menos 18 Lambda Es igual a 76 Menos 76 Y ahora Divido ambos lados Por menos 18 Y me va a quedar Lambda Es igual a Menos 76 Sobre menos 18 Bueno Entonces ¿Cómo queda Este resultado? ¿Sí? Cuando simplificamos Esto nos va a quedar En 38 Novenos El número No es muy lindo Pero créanme Que las cuentas También ¿Sí? Con este Lambda Nosotros lo que obtenemos Es El punto Fíjense Nosotros decimos ¿Cuál es el PR? ¿Sí? En este caso El R Con ese Lambda Nosotros habíamos dicho Que es Lambda 2 Lambda ¿Sí? Entonces Con este Lambda R nos va a quedar Como 38 Novenos Y 2 Lambda Va a quedar Como 76 Novenos ¿Sí? Este punto De la recta Si ustedes Hacen todas las cuentas Que vimos acá Se corrobora Que permite Que el triángulo Sea de 90 grados U slit Música A A A A Gracias.